¡Qué tal compas! Aquí la mente con los vlogs. Hoy me van a acompañar a un evento de 4 horas. El lugar es cerca de aquí donde vivo, así que pues hay que darle con todo el día de hoy. Antes de irnos al evento, les voy a mostrar también qué es lo que hacemos antes, durante y después de cada evento. También ahorita yo personalmente voy a hacer otras cosas aparte de la música, que son de parte de mi escuela y también de parte de mi canal de tutoriales. Así que me siguen pidiendo bastante algunos tutoriales que tengo pendiente. También por si aún te suscribes a mi canal de tutoriales, aquí abajo te dejo el link. Igual también para que dejes tu like en este video, comentes qué te pareció, compartas este vlog y te suscribas. Igual aquí abajo puedes dejar los comentarios de qué otro tipo de vlogs te gustaría ver aquí en este canal. Así que sin más, vamos con el día de hoy. ¡Ánimo! Ya estamos aquí en el estudio, ahorita aquí tenemos lo que es el micrófono, aquí la parte donde lo usamos para las grabaciones. Todo lo tengo así porque ayer estuvimos aquí grabando una rolita que va a salir con mi grupo para que estén pendientes ahí en las redes sociales de mi grupo. Clave Esencial en Instra, en TikTok, en Facebook. Ahí estamos más pendientes. Ahí vamos a estar subiendo todo el contenido. Y pues bueno, aquí está la guitarra con la que grabé ayer, la parte. Y pues ahí está todo. Ahorita vamos a grabar un video muy pero muy padre de esa guitarra. Algo que me siguen pidiendo bastante, pues mero. Este vlog creo que va a estar después de que suba el video de la guitarra. Así que aquí abajo les dejo el link para que vayan a checar. Y pues bueno, sin más, ahorita vamos a grabar ese video. Este, igual también aquí ya tenemos un video renderizando. Igual aquí está ya hecho. Y pues aquí ya tenemos todo. Ahorita vamos a acomodar todo esto porque la neta está muy desordenado y sucio también. Chéquenlo. Está sucio, está sucio, está sucio. Ok, pero ahorita se arregla, se arregla, se arregla. Y bueno, pues ahorita entonces vamos aquí a organizar todo el Come Studio. A recoger, a limpiar. Porque sí, está sucio, está sucio. Y también pues faltan cosas que tenemos que organizar para llevarnos al evento. Por ejemplo, mi guitarra, pues la tengo que llevar al evento. Este, los micrófonos, los cables que se utilicen, hay que llevarlos al evento para que allá no hagan falta. Entonces ahorita también ya estuvimos organizando también nuestro cuarto, el vestuario que vamos a llevar. Este, ya solamente toca ahorita, pues como les comenté, grabar un video que tengo pendiente. Hacer una tarea que también tengo pendiente. Y pues creo que es todo hasta ahorita. Así que pues ahorita nos vemos. Entonces, pues, a limpiar. ¡Ánimo! Para los que me estuvieron preguntando qué hacía falta en los eventos, créanme que algo que es esencial en los eventos puede ser un cable como este, miren, chéquenlo. Cuando estés tocando en vivo. Ya que en diferentes eventos, pues a lo mejor vas a tener que estar un tiempo, a lo mejor tomar descanso. Puedes utilizar esto para poner música, ¿ok? Chéquenlo. Es algo muy sencillo, pero que es muy esencial. La verdad, la verdad, sí hace falta porque a veces lo que es en tiempos de descanso, está bien que pongas música, volumen bajo, pero que esté ahí sonando música en lo que tú das tu descanso y después vuelves a tocar. Así que pues esto es esencial para que lo tengan en cuenta. Igual voy a hacer otro video donde voy a mostrar qué y qué llevamos a los eventos en vivo, qué se necesita, lo básico, para que pues ustedes también tengan en cuenta eso. No soy un experto en esto, no tengo mucho en esto, pero igual lo que yo he aprendido, pues, se los puedo compartir. Así que, pues, ánimo y seguimos limpiando. Ánimo. Y bueno, ya terminamos de grabar el video que tenemos pendiente de subir por mi canal de tutoriales. Para que vayan a checarlo, aquí abajo te dejo el link. Igual también para que te suscribas a mi canal de tutoriales. Pues, ahorita ya terminamos, entonces vamos a tomar lo que es el vestuario, esperar a los chavos para irnos al evento. Y pues ahorita acompáñenme en este día de evento. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya se llegó la hora. ahorita este creo que vamos a llevar el bajo quinto y el requinto lo muestro acá está el requinto así que quizás vamos a llevar el bajo quinto y el requinto y andamos listos y cual es tokyo es como la tercera yo hasta ahí ya vi si como la tercera es que la otra ya las otras le metieron más ficción es un carro en el espacio ya que andamos listos pues ya aquí vamos a terminar de instalar ahorita vamos a esperarnos a las 6 si no esperamos empezamos a las 6 a las 6 y a ver que sale ahorita porque esta un grupo antes tenemos que esperar a que termine para poder caldar ánimo yo cuando compre mi consola de super nintendo es un rato y ya después te aburres pero cuanto duraste así si duraste un año es como un año encerrado y ahora la música es un narci el primo no hace nada no se dedicaba a nada y ya estaba y estaba encerrado cuando llegaba de la escuela como a la una y tenemos nuestra experiencia como a la una y hasta la otra a chalpapa para el compadrani anda y 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